A un bollo ya bomba a la casa, que no hay mitad cocaña Hoy me van a pe, hoy comijare, y mando a la esa mue, que cobe mire, satisacare, oye hay jugado cuibate Verlila, jeraja, yate, yido, go, dilla, santi, y na, eh Con este día y cumpleaños, músico, cuera, yate, ba, yate A que la amarilla, tito verdún, o guayala, a salvador O que reirá, a dilla, santi, con a vagina, ya me canto Los caballeros del campo, cuera, no falta, y se leña ni a nivel O cabrera, o domingue, o da una, a promesor Hoy me ha de, y fa, y a, y a, y herrera, que hoy gusta, y te va de, y pura, que Con a baderlis, amigo, cuera, o guayala, y te daña pura, que El veinticinco, joribajara, en este marzo, no se va a cué Hombre, honesto, corico, abandollado, y pa, y copen, marca, ve El tan amigo, me apreciaba, me cumpleaños, pella, de pa Oú, caldeira, oú, anneri, oú, a julio, a beirramo Con a vagina, amigo, cuera, la mera, y cuba de corazón Ne cumpleaños, ara, guajeme, oú, calí, a inace, o roló Dulce, cambecina, hermosa princesa Dulce, cambecina, hermosa princesa Trigueña, preciosa, el varo, peyú El satán, no se embretura, se adivino, te rezo las rojas, erati, cuño Sencilla, trigueña, que mora en mi alma, yo vivo, ese diablo de tu color Cual niño, inquieto, hallarte, no pude, simbaticamos, erati, cuño Corriendo el tiempo te ves más hermosa y yo trae tus pasos, oh, se ve tú Pero llevo inmerso en mi la esperanza, derribar tus labios, arati, cuño Cantando a los valles y flores sincera, por verde sendero, siempre se ve tú Pero tu fragancia, tu fama, aquí será cautivo, me tiene arati, cuño Por eso hoy vivo ausente de todos los razones, no duras en el bote y flacú Pero hasta ahora más todo fue en vano, me aquí basta dicha, arati, cuño Espero que un día en pos de esta bruma, andando y soñando por atayucú En lugar de espérame de una aventura, tu amor es dignito Arati, cuño Oye, pay, por la coña me encuentro Y la sandicuera, y yo tú pa' mí Cosa el coraje, y pepe, y me agita Entero este de coce, ma' y te Peta, co' oímo, murdo, yoba Oye, cato, uva, este de agua, jen Cuña me encuentro siempre, ya se guita Tu paraíso, y pota, vive Amo be, humita y cua mi paisa, según la historia pesa, oye Vila, santa y cuera en aquel entonces Italia, vio, juguera, pa' iré Oye, guajero, cinco hermano Vete y al verde y te oye dirigí Y ante de Guaranca, tu elegí Ciudad imponente va a Itacurubi Y te acudurubi de la cordillera Vila, santa y cuera, genio, irá, caer Co' oímo, murdo, pa' lo vietema Y ante de tu abeta, más que coge Ña, y embate, pata, entero, vetea Fica tu agua, y salga, vea, pa' mí Cosa le encuentro, tu puesta, grabado Vila, santa y cuera, de Itacurubi Vila, santa y cuera, de Itacurubi Y por acorada, cosé, barrio, guaj Larga, cabellera, y por ahí te iba Xení, ferma, y dana, pego, llegoa Oime, ave, y morena, yucu Nati, villa, saldía, maria, vele Ahora, mía, y si so, Camila, Ramírez Barrio, mira, flores, peón, el saber Raquel, Macarello, Solía, Josefina A María Cristina y Ana Belén Y por aporada, mitaco, y abuela Barrio, mira, flores, peón, el saber Coaba, cojina, flor, San Lorenzana Barrio, mira, floreo, esa pepa Oime, listayana, monserra, suarego Oye, contrata, mamis, para bailar Música Selva, Carolina, de Roja, Patricia, Mónica, y Daisy, Cristina, yucu Y por aporada, mitaco, y afuera, pe, varia, mojera, se, vario, coté Olga, Azarita, Bianca, Sofía, Jardín Mira, flores, peón, el saber La vez hace no, peyuta, cojate, pero animo Ante, pe, varia, se Música Música ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Y antes va era mamá, acababa el catorce de mayo También me voy a caizar, oye de panes Música Música Felicidad esta es Música 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 ¡Ey, Cosaño! Y tres de ningú, ahora, enya, naño, mi ya, pero, tanó Si se ningú, ni un paso, no se va a negar ¡Ey, Cosaño! 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 A ver, ya ha llegado y se te ve, que está más a parecer, de rejejo con el aire, si eres aún no me está, y no eres nada de hacer. A ver, ya ha llegado y se te ve, que está más a parecer, de rejejo con el aire. A ver, ya ha llegado y se te ve, que está más a parecer, de rejejo con el aire. A ver, ya ha llegado y se te ve, que está más a parecer, de rejejo con el aire. 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 La gente está el bambino y la cocina La gente está el bambino y las personas